Música Se estima que en la península de Yucatán cuenta con alrededor de 2.200 especies de plantas vasculares de las cuales se han documentado para uso medicinal aproximadamente 680 especies. Bueno, pues aquí tenemos una planta muy común que se llama guayaba. Tiene muchas propiedades. La hoja nos puede servir para curar una diarrea. Nos puede servir igual para darle brillo al cabello. Nosotros lo utilizamos también para la caspa. Pues, ¿qué te puedo decir? Los frutos son deliciosos. En general, toda la planta se puede utilizar. Nuestro método de preparación, como ya lo hacemos en Jambú, le agregamos sábila. Pero en este caso, si tienes una matita en casa, puedes agarrar las hojas, un manojo de hojas, lo pones a hervir y ya después te lavas el cabello con ello. Eso le va a dar vitalidad y brillo a lo que es el cabello. Y también, al momento de aplicarse en lo que es el cuero cabelludo, elimina la resequedad y la caspa, ya que va nutriendo lo que es el cuero cabelludo. Pues, para las diarrea es más fácil aún. Solamente se pone a hervir, pero eso sí, es muy importante la dosificación. Cuando es una planta, que sabemos muy bien que podemos dárselo desde niños, adolescentes, adultos, solamente nos vamos a cuidar con la dosificación. Si es para un bebé de seis meses para adelante, hasta los dos años, se recomienda tres hojitas, ponerlo a hervir en medio litro de agua. Y no se lo vas a dar medio litro de una vez, sino que lo va a tomar durante el día. ¿Para una persona como de 20 años? Yo recomiendo siempre ocho hojitas para poner a hervir en un litro de agua, para que lo tomes durante el día. Ya lo que hace es una limpieza intestinal, de una limpieza en vías intestinales, de tal manera te elimina lo que viene siendo la diarrea. ¿40 a 50 años? 40 a 50 años, pues allá vamos a bajar la dosificación, ya que de cierta manera la persona ya está entrando en una etapa de volvemos a ser niños. Entonces, para ellos les vamos a poner cinco hojitas, pero en medio, ya un litro de agua. Yipnopodium floribundum rolf es una especie nativa de Mesoamérica. Es conocida en la península de Yucatán con el nombre maya de Tzitzilche, árbol que se pela. Forma parte importante en la estructura florística de la selva baja Caducifolia. Es considerada como la especie más ampliamente distribuida en el centro y el norte de la península de Yucatán, donde es hospedero de muchas plantas espífitas y aun cuando cumple esta importante función ecológica, su madera se usa como combustible. El papel más importante del Tzitzilche es en la industria apícola, ya que la miel producida con el polen de sus flores es una de las más cotizadas del mundo. Yipnopodium floribundum, en su etapa de plántula, se comporta como trepadora o rastrera y aún adulta, tiene hábito arborero. Esta especie tiene capacidad de retoñar y crecer rápidamente después de la rosa tumbaquema durante el establecimiento de las milpas, lo que sugiere que esta especie presenta estrategias que le confieren cierta resistencia al fuego. La flor de mayo Es un árbol de hasta 20 metros de largo con látex blanco lechoso, presenta influorescencias muy llamativas de color blanco, rosa, amarillo y rojo. Sus usos medicinales La flor de mayo se utiliza para diarrea con mucosidad en niños, se hierven las flores y con el agua se dan baños. Si el niño presenta manchas rojas en las piernas, se utiliza flores rojas y en el caso de que presente manchas blancas, se utiliza flores blancas. Esta especie se utiliza para heridas en el pie, que comúnmente se conoce como rajadura en el talón. La resina de una hoja o corteza se aplica directamente en el talón del pie, en donde se encuentra la herida, dos veces al día durante una semana. En algunas iglesias católicas sirve para presentarlas ante la Santísima Virgen María, las niñas por lo general hacen la presentación de las flores, tradición que aún se conserva en municipios como Tetís. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia. En Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Las orquídeas que utilizan el engaño alimenticio para polinizarse. La polinización de las orquídeas ha traído la atención de una gran cantidad de investigadores, particularmente las estrategias utilizadas para la atracción de sus polinizadores. Algunas especies de orquídeas pueden autopolinizarse, por lo que son capaces de producir semillas sin polinizadores. Sin embargo, la mayoría necesita de ellos para que se trasladen el polen de una flor a otra. Las orquídeas poseen una gran diversidad de estrategias para atraer a sus polinizadores, siendo los insectos los más frecuentes e importantes. Especies de la familia Orchidaceae se caracterizan por explotar el comportamiento de abejas en búsqueda de alimento. Sin embargo, algunas especies de orquídeas no ofrecen recompensas, como aceite, néctar, polen, resinas, etc. Y en muchos de estos casos han evolucionado una estrategia interesante para atraerlos, el engaño alimenticio. El engaño alimenticio se refiere al fenómeno por el cual la especie se beneficia de otras especies vecinas que sí ofrecen recompensas, imitando su patrón de color y morfología, así como incrementando la atracción de polinizadores. El mecanismo funciona así. Generalmente, los polinizadores acuden con mayor frecuencia a especies que aportan recursos, en sus visitas se encuentran con flores similares a la especie que estaban visitando, se confunden e intentan obtener el recurso. Cuando se percata del engaño, ya es demasiado tarde, el polen ya ha sido adherido a alguna parte de su cuerpo. El polen puede permanecer adherido a su cuerpo hasta que vuelve a visitar una segunda flor estafadora y así consigue polinizarla. Con esto, las especies imitadoras sacan provecho, ya que reciben una mayor cantidad de visitas a sus flores e incrementan las posibilidades de formar frutos y reproducirse, sin tener que invertir energía y recursos en la producción de recompensas para los polinizadores. Leidy Dorantes, médico tradicional. Aquí estamos, aquí en Yashkabá. Platícanos ahora de esta planta. Se le conoce como despeinada. En algunas casas se lo veía como adoro en el jardín. Platícanos, Leidy. Bueno, mucha gente cree que esta planta es ornamental. Pero, sin embargo, tiene muchas propiedades muy beneficiosas. Se conoce como despeinada, igual le conocen como pata de elefante. Esta planta tiene unas propiedades tan inmensas que si te digo de qué cura, no me vas a creer. Sirve para la depresión. ¿Esta es para depresión? Sí. Si te das cuenta, así como tal, la planta tiene mucha historia. Platícanos. Es una planta que de cierta manera no se muere. Y de la misma planta salen sus propios hijos para poder propagarlo. Entonces, esta planta en sí, al momento de cortarlo, contiene una salvia. Esa salvia se extrae, se pone a hervir como un té. Y de ahí ya se lo das a las personas que parecen depresión. Los mayas lo llamaban como los malos pensamientos. Que es cuando tú tienes todo para estar bien, pero de cierta manera siempre te sientes negativamente. Los mayas entonces decían, la forma de cómo describían lo que viene siendo la depresión, los malos pensamientos. Entonces, esta planta, al utilizarlo, hace que se nos quiten los malos pensamientos y empecemos a tener una vida más feliz. Y por eso elimina lo que viene siendo la depresión. ¿Cómo lo ves? Es increíble los conocimientos sobre las plantas que usted tiene, Lady Durantes, médico tradicional. Bueno, esta fórmula yo la descubrí cuando, pues un día, pues normalmente aquí en Yucatán decimos que nos da el chotnac. Entonces tenía yo un chotnac. Y pues dije, iba yo a ir a la farmacia a comprar un medicamento conocido, color rosado. Y dije, pues ¿a qué voy a ir hasta allá? Voy a gastar después. Si yo ya sé de las fórmulas, voy a probar si es cierto de las hierbas. Pues como científico uno tiene que probar las cosas. Y pues encontré epazote. Mi fórmula personal es una rama de epazote, dos ramas de hierbabuena, dos sobres de té de manzanilla, de ese que venden en el súper, dos hojas tiernas de naranja y tres hojas de guayaba, si es que hay diarrea. Si no hay diarrea, no se le pone la guayaba. Y sacate limón, decí usted. Y sacate limón. Tres hojas de sacate limón, ya ve de estos, así de esas larguitas que son. O si no la encuentra, también lo venden en el súper. Pero tiene que usted asegurarse que diga simbopogoncitratus, que es el nombre científico del sacate limón. ¿Sí? Y entonces, pues el epazote tiene un compuesto que se llama ascaridiol, que en exceso es tóxico. Entonces uno no puede estarse tomando un té todos los días de epazote porque va a acabar intoxicándose. Es medicina, es para la comida, pero si se dan cuenta, nadie come una ensalada de epazote. Entonces no, todo con exceso es malo, es una medicina. Y entonces este té, lo han tomado mis niños, les gusta de hecho. Este té se hierve en todas las hierbas, se ponen juntas. Cuando echa el primer hervor, se retira del fuego y se esperan unos 5 o 7 minutos. Entonces lo cuela, lo pone en su tacita, le pone azúquita y lo deja que se enfríe. Y se lo puede tomar tibiecito, cae mejor. Y entonces ese te cito 3 veces al día. El gran cronista de Nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Es muy común observar en las calles, en los jardines solares y en algunos comercios, la planta de sábila, que según la cultura popular, tiene algunas propiedades que protegen de algunas envidias. Lo que sí se ha comprobado científicamente es su gran utilidad. Caída de cabello y caspa, la pulpa interior de la hoja se aplica directamente sobre el cabello y cuero cabelludo. Cáncer. La pulpa interior de la hoja se toma mezclada con limón. Inflamación, dolor de muela, llagas y herida. La pulpa interior de la hoja se aplica directamente sobre la parte lastimada. Diabetes La pulpa interior de la hoja licuada con agua se consume oralmente. Dolor de espalda. Se divide una hoja a la mitad de sábila, se soaza y se aplica directo en la parte donde hay dolor. Entumecimiento del cuerpo. La pulpa de sábila se soaza, se consume oralmente. Reumatismo. La pulpa interior de la hoja se licúa con ajo y hojas de tabaco y se aplican localmente. Asma y catarro. La pulpa interior de la hoja se puede licuar, hervir o preparar en infusión para consumirse oralmente. Ahora, podemos comprender por qué se dice que la sábila es una planta con muchos poderes. Más bien, diríamos que es un aliado de la medicina. Aquí tenemos un centro, como dice, es un centro de desarrollo de medicina alternativa. Donde aquí damos consultas y recetamos plantas para la gente ya dosificadas. Manejamos una gran variedad y curamos cualquier tipo de problema, ya sea energético o físico. ¿Esta qué planta es? Este, por ejemplo, es el cacaltún. Esta planta yo siempre lo recomiendo porque es la albajaca de monte. ¿Esta es la albajaca de monte? Sí. Y una de sus grandísimas propiedades es que nos puede regresar la vista. ¿Esta? Sí. En este 2021, 2020 que hemos vivido, ¿cómo es la humanidad? Desde los más chicos hasta los más grandes, el teléfono, la computadora. Más ahora que con el COVID ya no podemos ni salir. Esta planta, solamente agarrando un manojo de las hojas, lo mastrujas en un litro de agua, lo dejas reposar hasta media hora y ya de allá al colarlo con una tela te lavas los ojos con ello para eliminar lo que viene siendo el cansancio y regresarte la vista. Pero para estar más seguros mejor venimos aquí a tu clínica. Claro que sí, está más que invitados cuando ustedes quieran visitarnos, pues tenemos el jardín botánico de dos hectáreas, damos cursos, nos encanta igual convivir con la gente, damos talleres, les enseñamos a cómo preparar y a cómo conocer las plantas. Está abierto las 24 horas casi casi y aquí llega gente cada momento. Esta planta que está desnuda, pues como tú mismo dijiste, se llama desnuda. En maya le dicen nurillo que en español significa desnudo. No tiene hojas por si te das cuenta. Una de las cosas por lo cual se queja mucho la gente, los famosos mezquinos, la famosa verruga. Eso no es un problema, solamente agarras y quitas tantito y mira cómo le sale lo que es una resina. Así es. Te lo aplicas en lo que viene siendo la verruga, 15 días más se eliminó. Eso sí, también tiene advertencia, por eso siempre hay que tratar con muchísimo respeto las plantas. Si no sabemos manejarlo, mejor nos vamos y nos acompañamos de un experto, ya que así como te puede eliminar lo que viene siendo una verruga, se te llega a ir en el ojo, puede ser muy danino, puede causar ceguera. Hay que tener mucho cuidado de la toxicidad de algunas plantas. Sí, incluso es lo que nosotros tratamos de implementar y por lo mismo tenemos hasta creado páginas para que le demos la información a lo que es la gente, que desde que tenga una plantita y tenga el padecimiento, nosotros mismos le decimos cómo utilizarlo. Es por eso que se ha perdido el conocimiento maya, porque la gente ha empezado a desconfiar, ya que mucha gente no tiene el conocimiento y obviamente si no es una dosis perfecta o una dosis adecuada, estén por seguro que no te va a curar y no te va a hacer ningún efecto, aunque sí sirve para ello, solamente le faltó la dosificación. Esta planta, el famoso orégano, este es el orégano que va en las comidas. Hace rato platicábamos algo de la partería, cuando empezamos a hacer recorrido. Platicábamos de un punto donde que si tenía la matriz baja no se podían embarazar. Esta planta es perfecta para las personas que padecen de esterilidad. Al combinar esta planta, el orégano, con el chalché que tenemos adelante, ten por seguro que para nueve meses ya está viniendo el niño. Vas a creer que tengo más de 20 guijados solo por eso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!